La verdad es que el día que me hicieron la invitación me emocioné mucho porque considero que estos son los espacios que nos hacen falta en México para poder hacer cosas grandes. Hace 15 años que empecé, este tipo de lugares, este tipo de espacios realmente no existían. Estábamos más enfocados en juntarnos un grupo de personas. Hace 15 años del ecosistema que hoy hay de emprendedores, lo que son muchos fondos que hoy ya empiezan a ser exitosos, organizaciones, incluso emprendedores. Nos juntamos con un portafolio en la mano y nos apoyamos mutuamente. Y hoy vernos de repente en estos escenarios siempre es muy grato. Bien, pues bueno, me invitaron aquí, ¿sí se oye bien? ¿Sí? Me invitaron aquí a que pudiera compartir con ustedes una charla que tengo. Previamente explicaré un poco mi experiencia que he tenido a lo largo de ya 15 años de estar metido en este medio, en este medio de la creatividad, en este medio de la creación, en este medio de incluso impulsar a jóvenes a que crean en sí mismos para que a su vez puedan hacer creer a otros en los productos que generan. Y platico un poco lo que hemos venido haciendo. De entrada, bueno, titulo idea o idiota, porque esto es muy interesante. Me ha tocado ver grandes ideas que nunca salieron y pésimas ideas que terminan siendo un exitazo. Rápidamente, un poco como experiencia, hace 15 años fundo una organización llamada Emprende México, con la cual me doy a la tarea, junto con un grupo de amigos, cuando había nada casi de emprendedores, de empezar a trabajar primero con chicos en la universidad y luego con jóvenes en la preparatoria, esta parte de ir generando este ecosistema, ir ayudando desde la parte humana, que esto es fundamental, hasta ya la parte de negocio a estos chicos. Y a lo largo del tiempo, con Emprende México, logramos fundar más de 40 empresas, de las cuales 10 podemos considerar que fueron impresionantemente exitosas, muchas de ellas se vendieron, otras el emprendedor va por la tercera, cuarta empresa, una ya va por los 100 millones de pesos en ventas. Y ahí nos dimos cuenta que se oye mucho de que cualquier persona puede emprender. No quiero empezar a desinflar globos, pero yo dudo de esa teoría de que cualquier persona puede emprender y no me malinterprete. Yo no creo que cualquier persona pueda emprender, porque emprender es como tocar un instrumento, como ser actor, como ser un gran diseñador. Para nosotros emprender es una vocación. Y hay unos que la traen desde que están chiquitos y empiezan a vender limonadas. Tuve chicos con casos de que les decía, bueno, ¿por qué tienes que estar en Emprende? Pues porque de entrada yo ganaba muy buena lana vendiendo exámenes de matemáticas en la secundaria. Y si emprender implica tener un producto, un mercado, resolver una necesidad, etcétera, etcétera, pues la realidad es que a lo mejor ilícitamente, pero el compadre estaba teniendo un emprendimiento, ¿no? Hasta los típicos casos de la limonada, etcétera, etcétera. De hecho, los que particularmente emprendieron dentro de Emprende México, traían un ligero historial de emprendedurismo. O la otra, estaban ya dentro de un ecosistema. El papá que en algún momento, etcétera, etcétera. Con base en eso, me doy a la tarea de entonces empezar a tratar de detectar, ir un paso todavía atrás. Estaba con el tema de startups, startups. O sea, cuando hablamos de startup, es alguien que ya trae una idea. No, no, yo, nosotros íbamos todavía más atrás. Cuando un cuate llegaba y decía, como que tengo ganas de emprender, no tengo idea en qué, y necesito que me apoyen. Pero todavía nos dimos un paso más atrás cuando fundamos una empresa que se llama hoy día Cluster de Talento. Cluster de Talento se fue a analizar las variables vocacionales. Levante la mano aquí a quien le fue muy bien en su examen de orientación vocacional, que lo que salió es lo que terminaron estudiando. Y quedaron felices. Una mano, dos manos, tres manos, menos del 20%. A mí me dijeron que iba a ser ingeniero químico. Si yo les hubiera hecho caso, para el segundo o tercer semestre, me hubiera suicidado. Yo me cambié cinco veces de carrera, para que se den más o menos una idea. Cinco veces de carrera, y si yo sumo el tiempo que estuve en la carrera, o en las carreras, sumo un tiempo aproximado de siete años y medio. Por lo tanto, cuando me vean por la calle, díganme maestro. Porque tengo el porcentaje en tiempo de una maestría. Y con base en eso, entonces, creamos una metodología. Hoy día, la orientación vocacional, ¿cómo es? Un orientador vocacional que te aplica una pruebita de bolitas, y la pruebita de bolitas te dice, estás ya muy alineado, cabrón. Estás entre medicina y derecho. O sea, ya te eliminamos una cantidad de posibilidades, estás entre esas dos. Y no hay mayor retroalimentación, no hay... No hay mayor acercamiento a lo que realmente, internamente, en la persona. Nosotros decidimos, y por eso incluso me emocionó cuando me dijeron que mi auditorio iba a ser hipatia, amo la filosofía. Yo estudié todo menos lo que hago, el día de hoy. Y decidimos crear un modelo de estrategia vocacional, donde lo importante no fuera el elegir una carrera, sino lo importante fuera encontrar y detonar un propósito, y con base en eso ahora sí elegí una carrera. Que te apasionara, que te moviera, porque la idea, la noticia que te tengo es que muy probablemente no te vayas a dedicar a ello. 70% de la gente que termina una carrera no nos dedicamos a lo que estudiamos, la carrera es simplemente una estructura. Y entonces así creamos clúster de talento con una plataforma donde a través de la filosofía termina el chico eligiendo una carrera y quedando con un nivel de satisfacción altísimo. Creamos el Vocation Jump System. Y de ahí, uno de mis grandes amigos, Daniel Marcos, que ese ha sido yo creo que uno de los mayores lujos que tengo en la vida, de poder trabajar con una de las personas que más admiro. Yo tenía 22 años. Emprende México era un portafolio. De hecho, fue muy divertido, porque mis primeras tres inversiones importantes sobre mi primera empresa, Fundo Emprende México y lo primero en lo que invertí fue unas oficinas en Lomas de Virreyes. Porque en la tarjeta debía decir que estábamos en un lugar padre. La gente no tenía que saber que era 3x3 la mugre oficina, pero en la tarjeta decía que estábamos ahí. Segundo punto, un logotipo padre. Y tercer punto, un conmutador en el que tú llamabas y te decían, bienvenido, estás hablando Emprende México. Si tú quieres hablar relaciones públicas, marca uno. Si quieres hablar administración, marca dos. Proyectos internacionales, marca tres. Apoyo emprendedores, marca cuatro. Y llegaba todo a la misma línea. Entonces, de repente llegábamos a ciertos lugares y decían, wow, es que emprendes enorme. Pues no, la realidad es que todos los emprendedores siempre empezamos con PowerPoint. Entonces, así fue un poco este esquema. Llego un día con mi portafolio, mis 22 años, con Daniel Marcos, que era un cuate que tenía una super empresa que había vendido, de los pocos que logran vender en lasempresas.com. Le va increíble, por razones de seguridad, ya ni decimos en cuánto vendieron, pero vendieron muy bien. Entonces, yo llego a mis 22 años con un chaval de 25 años a que me diera lana para mi emprendimiento. Me dice, oye, acabamos de vender, acabamos de invertir esa lana y lo único que te puedo ofrecer es mi amistad. Yo creo que ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida. En algún momento, Daniel y yo quedamos que íbamos a hacer algo juntos y decidimos, Daniel se trae una firma internacional, Gazelles, con la cual ahora nos dedicamos a acelerar medianas empresas, ya sea para que salgan a bolsa, ya sea para que se vendan a fondos o un fondo acaba de adquirir empresas, empresas entre 50, entre 20 millones de dólares en ventas, hasta traemos una que factura más de 900 millones de dólares y ayudamos a los cambios. Y ahorita hablaré cómo también hay algunas cosas que como startups o futuros emprendedores debemos de tener un especial cuidado. Y como buen emprendedor, mi vida ha sido altas, bajas, bajísimas, ultra bajas y otra vez te vuelves a levantar. Y de repente cuando está todo estable se voltea a mi esposa y me dice ¿por qué demonios? Cuando está todo estable, cuando se te ocurre volver a emprender, se te ocurre dejar de dormir otra vez, se te ocurre andar persiguiendo la chuleta y nuestro último emprendimiento es sabático. Llevo cuatro meses con esta empresa, nos está costando sangre, sudor y lágrimas como debe ser y no es otra cosa más que un previo a la entrada a la universidad, un trago de profesionalismo antes de entrar a la universidad para que entres con un nivel de enfoque muy importante. Entonces, pues he tenido experiencia en levantar capital, he tenido experiencia en desarrollar startups, en crecer medianas empresas y sin embargo la vida es muy rica y muy divertida y la experiencia que ahora estoy buscando es en poder montar mi banda de rock en algún momento y esto es parte del grupo y parte de lo que hemos venido haciendo. ¿Cómo empieza un tema de emprendimiento? Empieza casi siempre con un tema de creo que tengo una idea. ¿No? Creo que hay un mercado. La realidad es que nos inclinamos más a la primera. Creo que hay una idea. Y entonces empiezas a darle vueltas y aquí un súper tip que me dio alguna vez un amigo y se lo súper recomiendo porque sí funciona. Nunca sobrecargues tu cabeza. Nunca trates de recordar todo. Hay gente que dice yo soy un súper fregón me sé todos los teléfonos pues qué güey porque entonces tienes saturado ahí arriba de cosas inútiles que pues un sistemita te puede ayudar. Tengan siempre una libreta por favor a la mano. En el baño en la recámara en todos lados y cuando se te ocurra algo a jugar a hacer mapas mentales y así empiezan las ideas y así empiezan las empresas. Con una gran idea con un mal sueño en algún momento te levantas no me acuerdo tenía cuando fundé Emprende México me acuerdo perfecto tenía 18 años 19 años y me levanto un día a la madrugada y me pongo a gritar como loco mi mamá sale ¿qué te pasa? Le digo es que justamente acabo de encontrar un puntito que me faltaba para este proyecto. Y así empieza esto pero hay que tener cuidado con casos como el que les voy a poner a continuación. se presenta un compadre fíjense a ver lo regreso un poquito una oportunidad de negocio I'm sorry, were you implanting this into another device? What are you implanting this into? No, it's actually going into your ear. In your ear how? You're pushing it in? If I could direct your attention to the first slide. Here's the surgery locations. This is just underneath the earlobe. The surgery location? This is surgery. You would be under anesthesia. Oh my God. You guys are so close-minded. Please let him finish. Okay. Thank you. Thank you. At the base of the device is a battery. Within its center are Bluetooth electronics, and at its tip, a microphone, a speaker, and an AC charging port. Stop right there. Back to surgery 101. Okay. Darren, we're going to operate on people. Yes, we are. We're going to stick something in near their brain. No, 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 no. We may not puncture their ear. You know what? I can sum up where I stand on this already. It's pretty disturbing, and it freaks me out. I'm already out. How do I charge it every night? So, we have the AC charging port. Can you stick that needle in your head every night to charge it? Yes, you would. Okay, you don't think... Whoa, 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 whoa. Hang on, Drew. Are you... Seriously? Like... Me preguntaba hace poco un emprendedor. A ver, Gabo. Le decía, oye, es que ya debes de cerrar. No está funcionando. No, no, wey. Yo soy perseverante. Hay una ligera línea entre la perseverancia y la necedad. Como también hay una ligera línea entre la genialidad y la locura. ¿Están de acuerdo? Lo que está proponiendo este amigo es, primero, te voy a abrir la oreja y en el óvulo te voy a meter un chip bluetooth. Que se va a descargar y te va a meter una aguja por el oído y va a estar ahí quietecito 30 minutos hasta que se cargue. Están de acuerdo que es una locura. Pero que agallas del compadre que hasta se atreve a salir en televisión, que está con inversionistas y que el cuat se la cree. ¿Cuál es el primer gran error que cometemos los emprendedores? Uno muy sencillo. Que nos enamoramos de nuestro producto, nos enamoramos de nuestro servicio. Leí hace poco un reportaje muy interesante de Harvard, que decía, sea apasionado, pero ten mucho cuidado con la pasión. Porque la pasión, como en un noviazgo, dejará de hacerte ver los errores y las broncas que tu proyecto como tal tenga. Entonces, el primer error que realmente este compadre tiene, como la mayoría de los emprendedores, es que no escuchó las necesidades. Como emprendedores, cuando tenemos una idea, lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender qué necesidad real y útil está satisfaciendo esta idea. Es que está padrísima, es que mi papá, es que mis amigos... Pregúntasela a quien menos confianza le tengas. Aquí vamos al revés. Pregúntasela al que no te quiere. Pregúntasela al extraño. Pregúntasela a quien sea necesario. Pregunta, pregunta, y sobre todo, gente que esté cercana a tu negocio. Nosotros, me encanta dar estas pláticas y demás, porque de repente yo me tomo mi Kool-Aid, ¿no? O sea, digo, pum, ¿cómo digo esto? Y no lo he hecho. Ahorita, justamente, nosotros sabemos que tenemos que salir al mercado a pilotear lo que estamos haciendo en sabático. Porque necesitamos entender lo que realmente la gente quiere y lo que la gente realmente necesita. Continuando en este sentido, segundo punto con el que me encuentro... Ojo, yo no digo groserías, yo hablo un español antiguo, el que se siente ofendido, le paso una tarjeta a mi psicoterapeuta. Una de las cosas con las que siempre me tropiezo es con esta palabra. Ahora, ¿saben cuántas veces hubo gente que para Cluster, que para Emprende, incluso para Gazelles, que ya es algo que está probado, me han dicho, wey, tu idea está muy pinche. Lo primero con lo que nos enfrentamos los emprendedores es a un mundo que no está listo ni está preparado para los emprendedores. ¿Y dónde está la cámara? Porque este es un mensaje que sí quiero mandar a nombre de todos los emprendedores. Y voy a usar este escenario a título personal para decirle a nuestros queridos legisladores que ahora que van a hacer su reforma fiscal, nos tomen en cuenta, toman en cuenta a todo el mundo, menos a los que creamos empresas. Y si hay un país que aún tiene un grado de complicación para poder generar una empresa, tristemente sigue siendo México. Yo ya no espero a los políticos, ya tenemos que empujar como sociedad a través de redes que tenemos que cambiar la forma de hacer negocios. Si yo hoy abro una empresa, hoy empiezo a pagar impuestos como si fuera ya una empresa que está generando. Y apenas estoy empezando. Y ya no hables de la carga del seguro social y de repente tu nómina que se te eleva. Por eso el 80-90% tronamos en el primer año o segundo año. Queridos legisladores, por favor, pónganos atención a los emprendedores a la hora de establecer algo. Por ejemplo, se creó el Yetu. El Yetu no es otra cosa más que un impuesto que impacta al flujo efectivo. Y en Gazelle lo primero que le decimos a las empresas es cuida tu flujo efectivo. Debes de tener por lo menos tres meses, cuatro meses de operación para verdaderamente estar listo para algún momento complicado. ¿Qué me dicen todos los empresarios? ¿Con ese impuesto tú crees que voy a tener detenido mi flujo efectivo? ¡Para nada! Señores legisladores, por favor, háganle caso a los emprendedores. O por lo menos escúchenos un poquito. Entonces, nos enfrentamos primero a un entorno muy complejo. El ser emprendedor en un inicio, la verdad es que es una labor un poco o un tanto solitaria. Ni tu equipo te entiende. Tú ya das a los cinco años de la empresa, tú ya estás viendo lo que se puede lograr. Y obviamente tu equipo te trae al presente. A veces por las buenas, casi siempre por las malas. Cualquier parecido con la realidad, mi querida Alejandra, que es parte de mi equipo, es pura maldita coincidencia. Estás solo de repente, o te sientes solo. Mi mamá, llevo 15 años en esto, y mi mamá sigue súper enojada conmigo. ¿Cuándo vas a hacer algo correcto? Mi mamá muere de ganas porque mi tarjeta diga que trabajo en una transnacional y que soy director de Wash and Wear, de lo que fuera. Porque eso le da a ella seguridad. Porque la vida está hecha de decisiones. Y una de las grandes decisiones a nivel profesional que debemos tomar, es determinar en algún momento, si nos pasamos al área de seguridad en contra de la libertad. O al área de la libertad, muchas veces sacrificando la seguridad. Y son decisiones. Y hay gente que está así. No hay emprendimientos de medio tiempo. No, 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 mira. Yo ahorita estoy en mi empresa y ahí medio le metemos al proyecto y nos juntamos en la noche. Compadre, nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay emprendimientos de medio tiempo. ¿Cuándo ya puedes tener emprendimientos de medio tiempo? Cuando ya uno de tus negocios está jalando muy bien. Cuando lo puedes dejar un ratito, te vas a esto, pero ya traes infraestructura, ya traes equipo, ya traes cosas. Pero una startup no tiene la posibilidad de crecer si le vamos a dedicar poco tiempo. Gracias a Dios, esta chamba que hago me hace... Yo creo que lo más padre es conocer muchísima gente en distintas etapas. Desde sentarte con el cuate de prepa que dice, wow, es que con esto yo ya empiezo a ordenar y a planear hasta el cuate que ya tiene una edad bastante considerable. Y ahora voltea a ver a los chavos y los quiere apoyar. O trae dilemas. Fíjense que interesante, que he aprendido a lo largo de este tiempo de trabajar con los chiquititos. Nunca digo, más bien no chiquititos. Los dragones chiquitos y los dragones grandotes, pero los dos dragones. Que los dos tienen la misma problemática. Lo único que cambia es la dimensión. Las chiquitas tienen broncas de personal, las grandotas tienen broncas de personal. Las chiquitas tienen broncas de proceso, las grandotas tienen broncas de proceso. Lo que cambia es la dimensión. Porque esos son los dos grandes nodos de problemas en cualquier empresa. Todo lo demás es secundario. O tienes una bronca en tus procesos o tienes una bronca con tu gente. Y conforme va subiendo la empresa sus niveles, la problemática vuelve al origen. O ya llegaste a un nivel donde el equipo con el que iniciaste ya no es el adecuado. O la forma en como lo estabas haciendo ya no opera como debiera. Qué ideas pinches me he encontrado a lo largo del camino. Una padrísima. Hoy día se me olvidó decirles que Emprende México lo volvimos un fondo de inversión. Muy divertido. Porque somos de los primeros fondos de inversión donde no invertimos dinero. Porque desafortunadamente creemos que el emprendedor lo primero que necesita es lana. Y no es cierto. Lo primero que necesita es orden. Lo primero que necesita es enfoque. Lo primero que necesita es saber a dónde quiere llegar. Me enfrento a muchos jóvenes. En los pitches me invitan mucho a ser jurado. Y cuando empiezo a trazar un poquito más adelante de los siguientes dos años, entran en corto circuito mis queridos compañeros. Porque no tienen... A ver, algo que nos hace falta en México es pensar en grande. En grande de manera ordenada. ¿Sí? Entonces de repente conozco a este chico, el que está aquí. Y su vida es muy divertida, la verdad. El cuate se mete a la universidad, estudia ingeniería industrial. Y un día entra en estado catatónico, en estado de shock. Y de repente dice, ¡ah! No sé qué quiero en mi vida. Buenísimo. Quien tenga problemas existenciales, bienvenido. Porque parece que va al siguiente nivel. ¿No? Entonces, entre en crisis. Contrata un coach. Gran acierto. Traten de tener siempre un mentor, un coach. Alguien fuera de su círculo que los haga entrar en duda. Que los presione. Que les diga lo que... Que no les diga lo bonito. Para lo bonito está tu mamá y te abraza y te besa. Que te diga lo que no te dicen tus cercanos porque no se atreven a... ¿Ok? Y este coach le dice... Empiezan a analizar. Es que no sé qué quiero en la vida. Y llegan a la conclusión de que lo que a él le gusta son los agronegocios. Y como buen ingeniero y como buen cuate enfocado en los agronegocios dice... Perfecto. Mi vida está en los jitomates. Porque no se sepan que casi siempre todos los que van a hacer algo en agronegocios... En algún momento quieren hacer jitomates. Otra vez volvemos al tema de quiero ser emprendedor pero me voy al esquema de la seguridad. ¿No? Y entonces un día a punto de sacar sus jitomates o este rollo... Un día le habla... O más bien conoce... Regresa un tío o alguien de Paraguay y le habla de la planta stevia. Oye eso está buenísimo. No sé si sepan... Pero la stevia es una hoja que un trocito así chiquito te lo metes a la boca y no aguantas lo dulce. Pero aparte cero calorías. Entonces un plantío, una hectárea de stevia equivale a 10 hectáreas de caña de azúcar. Aparte eso es altamente ecológico. ¿No? Y seguramente las empresas más importantes porque por más que corras 17 minutos después de echarte un refresco... Este... No. O sea... Entonces hacia eso va el mercado. Y estos cuates creyeron en su idea pinche. Y como digo, todos empezamos con una idea pinche hasta que demostremos lo contrario. Y hoy día la empresa se llama Stevian. Y van muy bien. Ya tuvimos acercamiento con empresotas. Analizaron 20 y tantas empresas. Y dije... Los chavos tienen 24 años. 25 años máximo. No saben el nivel de sofisticación. Y le pones play al fundador. Y lo tienes que cachetear para que deje de hablar de stevia en algún momento. Porque ya que le das play, es impresionante todo lo que se ha formado para poder entender a profundidad este tema. Si te vas a enfocar a un mercado. Si te vas a enfocar a un servicio. Si te vas a enfocar a un producto. Tu obligación es volverte el experto en ello. No saben que cantidad de emprendedores. Hasta con empresas de 10, 20 años. Que siguen sin entender a profundidad su negocio. Segunda idea pinche que me encanta. Es esta. La de mi querido Gerardo Sordo. Que seguramente por ahí lo estarán viendo en algún momento. Gerardo decidió que se quería ir a Sudáfrica. Hasta donde me sea la historia. Y pues no había lana para poderse ir. ¿No? Entonces de repente se acerca una empresa. Que no pudo entrar en el pool de patrocinios. Y dice, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Consígueme los mejores boletos. Para que pueda estar a nivel con los jugadores. O con la gente. Y cada vez que esté con alguien importante. Me pongo la camiseta de tu marca. Y me saco una foto. Y entonces vas a tener presencia. Y agarramos redes sociales. Para un loco. Hay un loco y medio. Y mi compadre. Se va a Sudáfrica. Me habló hace dos meses. Oye, me acaban de nominar para ir a Rusia. Y entonces. A ver, compadre. ¿Para qué vas a ir? Y yo dudaba que se fuera a Rusia. Y el amigo se fue a Rusia. Y todo esto terminó aterrizando en una empresa. Que se llama Ponme tu marca. Y el cuate ahora tiene unas cosas súper sofisticadas en redes sociales. Y esto es lo divertido de emprender. Que todo. Miren, ahorita tengo un gran problema. Por ahí anda alguien. Tengo un fondo que me acaban de pasar a la segunda ronda. Y tengo un gran problema. Porque cuando yo metí uno de nuestros proyectos a esa ronda. Pues establecí todo el plan. Pero pues ya se tardaron un rato en decir si sí o si no. Y ya que me dijeron que sí. Pues ahora tengo que llegar y decirles, pues, ¿qué crees? Y esto tómenlo muy en cuenta. Un proyecto es un ser vivo. Y que va evolucionando. Algunos más rápido que otros. Ahorita mi bronca es que voy a tener que llegar y decir en lo que ha evolucionado el proyecto de la idea original. Yo me preocuparía que me presentaras un proyecto idéntico como lo tenías hace seis años. Hace tres años. Porque quiere decir que no lo estás monitoreando lo suficientemente bien. No existe plan de negocio perfecto. No existe idea que tal y como se concibió se haya llevado a la realidad. De nosotros depende que nuestra idea pinche. Se vuelva una realidad. Ahora bien. Esto es bien importante. Dicen que las ideas valen oro. No es cierto. No valen un quinto. Oye, es que mi idea y me firmas una en día. Y compadre, de entradas y dudas. Que yo, un rupestre que se tiene que dedicar a estas cosas. Te va a robar tu idea. Pues qué grado de confianza tienes en tu esquema de ejecución. Porque una idea no vale per se. Una idea vale por su capacidad de ejecución. Por su mecanismo para aterrizarlo. Y no como nos dicen que esas ideas valen oro. Una idea termina valiendo cuando ya tiene un plan. Cuando ya tiene un enfoque. Cuando ya incluso está siendo operada. Si tú quieres llegar con uno de mis amigos. Como los que acaban de pasar u otros. Hablar de que te des una gran idea. Y te tienen que apoyar. O te van a pedir casi toda la empresa. Si ven que la idea es buena. O no te van a apelar. Porque lo que realmente compramos. Es ejecución. Es ya la idea en acción. Y es saber que tú sabes operar esa idea. Porque también eso es algo muy importante. No sé si sepan. Pero hay una paradoja en el emprendedurismo muy interesante. Que aplica en la gran mayoría. Hay sus excepciones como en todo. Y es. Que el fundador. El estratega. El papá de la idea. Termina siendo el peor para ejecutarla. Y de eso. Me tomo mi culé. ¿No? Primer punto. Una ecuación básica. Costo-beneficio. Si ya de entrada en esa ecuación básica. Ves que no está saliendo tu proyecto. Ojo. No siempre el primer proyecto es el que levanta. Yo he quebrado tres veces. Me he metido unas deudas. Marca diablo. Les repito. Ya que está todo estable. Otra vez. Volvemos a apostarle. Porque también es nuestro estado natural. Es el riesgo lo que nos encanta. Saber que en algún momento. Bueno. Mi inversionista. Mi inversionista de una de mis empresas. Se va de vacaciones. Y el compadre. No me deja la inversión. Y pues tienes que moverte con los cuates. Con los amigos. Y quienes terminan haciéndote el paro. Casi siempre son los hermanos. ¿Si? Porque nos encanta el riesgo. Me ibas a decir algo. No, no, no. Exactamente. Un poco. Oye. ¿Cuánto me está costando esto que yo voy a echar a andar? ¿Y cuánto le puedo sacar? O sea. Si de repente llegas conmigo. Y aquí depende el sector. El proyecto y demás. Pero yo por ejemplo. En mi cabeza está. Que si mis costos son mayores. Del 30, 40 por ciento. No vale la pena el proyecto. Costo de producción. Costo de. Porque eso hay que sumarle el costo. De administración. Ya un buen proyecto. Repito. Depende. Yo estoy muy metido en servicios. Si en servicios por lo menos no sacas el 30, el 40 por ciento. Perdón. Pero es un mal negocio. Desde mi muy particular perspectiva. Hay negocios de volumen donde ganas un chirris. Pero el volumen que manejas es enorme que es en donde está la utilidad. Pero siempre debes de entender. A lo que voy. Que sepas cómo se gana. Y hasta dónde es controlable. ¿No? Segundo punto. La intermedia. Oye. Potencia y acto. Aquí esta es filosofía total. Está padre la idea. Ahorita chiquita. El huevito bonito. Va a salir el pollito. Pero esto a dónde puede llegar. Este pollito bonito. Puede llegar a una empresa como Bachoco. O sea. Potencialmente que es. Y aquí la variable más importante es el emprendedor. Una buena idea con un mal emprendedor no llega a ningún lado. Una mala idea con un buen emprendedor. Tampoco va a llegar a un lado. Porque va a llegar la segunda, la tercera o la cuarta idea. Me tocó ya que un inversionista le dijera a una persona. Yo voy a apostarte. Yo le voy a meter lana. Y sé que vas a quebrar. Y tengo que acelerar lo más rápido posible tu quiebra. Porque yo no le estoy apostando a tu negocio. Yo te estoy apostando a ti. Y quiero estar en tu siguiente emprendimiento. En Endeavor dicen. Preferimos ideas de 7 con emprendedores de 10. Que ideas de 10 con emprendedores de 7. Inclusive tengo empresas. Que esto tampoco es tan bueno. Sobre todo cuando lo ves como inversionista. En donde el emprendedor es necesario. Si por mucho tiempo el emprendedor es necesario. También es un mal negocio. Porque si este compadre se vuelve loco. O se infarta. Ya valió el negocio. Alguien de aquí me iba a hacer una pregunta. ¿Cómo puedes medir la capacidad del emprendedor? ¿Cómo puedes medir la capacidad del emprendedor? Hay muchas maneras de medir la capacidad del emprendedor. Y la más importante para mí. Es el nivel de fracasos que ha tenido. Y desde. Oye, pero es que es la primera vez que emprende. Sí, pero platícame un poco más atrás sobre tu vida. Monta cierto tipo de preguntas. Monta escenarios. Donde inclusive lo pones contra la pared. Con una decisión donde no importa lo que decida. Va a perder. Pero lo que queremos saber es cómo él opera en momentos de crisis. Porque emprender también es estar en constante toma de decisiones. Lo peor de todo para el emprendedor. Y para el emprendedor que dirige. Y ahí me asumo. Es cuando tu equipo está así. Puta con sus ojitos. Brillosos. A ver este wey cómo va a resolver la bronca. Y tú estás por aquí de puta. Ahora quién me va a resolver la bronca. El equipo espera que tú sepas todo. El equipo espera que tú lo. Y hay veces que no tienes ni idea de cómo salir esa bronca. O tomaste una mala decisión. De todo el tiempo que tengo experiencia. Me sigo tomando mi culé. Y es normal. A los dos meses de haber arrancado esta última empresa. Cambié el logotipo y cambiamos todo. Todo. ¿Eso se hace? Eso no se hace. No puedes estar ahí jugando con. Pues sí. Pero así creíamos que era. Y punto. Y así se aprende. Oye Agustín. Danos una fórmula ganadora. La única que conozco es atrévete, 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 atrévete. Hasta que le pegues. O hasta que de plano digas. Esto no es para mí. Y hay un límite. Jamás pongan en riesgo su patrimonio. Jamás. Y si están casados y tienen hijos. Tómense muy en serio si van a emprender. Porque los primeros tres, cinco años son años riesgosos. Y si definitivamente el matrimonio no está blindado. Pero, créanme, que entran en un proceso de crisis. Siguiente punto. La ecuación superior. Lo que hoy tengo y lo que soy capaz de transformar. En mi caso, empecé con emprendedores. Jamás supuse que iba a terminar en el tema de vocación. Y es un mercado gigantesco. Y es un mercado padrísimo. Jamás. Si a mí me hubiera. A ver, ¿yo qué quería hacer cuando entré a la universidad? Yo lo que quería era rockear. Yo quería que me entrara una llamada y me dijeran. Agustín, te está busque y busque los amigos de Metallica. Porque quieren que les montes el espectáculo para América Latina. Perdón, pero estoy con Rod Stewart y con otros tantos. Y no voy a poder. ¿No? Así me veía yo. Si alguien hubiera llegado con una bola y me hubiera dicho. No, Agustín. Yo te veo con jóvenes. Con empresarios. Con adolescentes. Que es una de mis grandes pasiones. Hace diez años se hubiera dicho. Este compadre. Va al club. Se metió. Demasiados esteroides. Y ya lo perdimos. Nunca sabes lo que va. Pero cuando medianamente. Sabes que ese proyecto puede entrar en proceso de transformación. Empiezas a dar confianza. Quiere decir que dominas ese mercado. Que entiendes esa problemática. Porque también, ojo. Hay mucho charlatán en este medio. Mucho charlatán. Y cuates que con un proyectito ya. Pum. Se sienten rock stars. Y cuidado con eso. Hay que mantenernos con un buen nivel de humildad todo el tiempo. Siguiente punto en este sentido. Importantísimo estructurar tu idea. No me importa que lo hagas en una servilleta. No me importa. Están los canvas. Creo que aquí van a tener un taller de canvas. Algo por el estilo. A mí me encanta el canvas. Agradezco a el santo que ustedes quieran. El que hayan entendido. Que un plan de negocios. De más de 50 páginas. Mata a un emprendedor. A mí no me pongan a hacer un plan. No me quiten el tiempo. Haciendo un plan de negocio. Y ya entendieron muchos cuates este sentimiento. Y empezaron a hacer sistemas. Donde en una sola hoja. Estructuras tu idea. Y es impresionante lo que sale de este tema. Léanse este libro de Model Business Generation. Donde explican el tema de canvas. Y cómo puedes aterrizar y estructurar tu idea. De una manera muy sencilla y muy detallada. Donde inclusive detallas costos. Y tus utilidades. Y ves si va a ser negocio o no. Agradezco de verdad. Que este tema de emprendimiento en este sentido. Ya esté evolucionando. Hasta llegar a cosas más sofisticadas. Como un one page strategy. En donde tienes la visión de tus siguientes 10 años. De la empresa. Continuando con los puntos. En este sentido. Hay cuatro puntos fundamentales. A la hora de emprender. A la hora de tener una empresa. Que nunca hay que dejar de lado. Primer punto. La estrategia. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde va esto que creo que puede revolucionar? Que creo que puede cambiar. Inclusive tengo emprendedores que dicen. Ya cinco años. La voy a vender. Un emprendedor que quiere mantenerse como emprendedor. No le interesa hacer empresa. Emprendo. Crezco y vendo. Y la que sigue. Emprende. Crezco y vendo. Y la que sigue. Si el cuate está consciente. Y quiere mantenerse así. Es increíble. Hay otros que al contrario. Crezco. Me quedo. La llevo al siguiente nivel. Y al siguiente nivel. Y al siguiente nivel. Y ahí ya dejó de ser un emprendedor. ¿Sí? Ya estamos hablando de un empresario. Por eso de repente. Cuando les dan premios de emprendedores. Empresarios. Ya digo. Ay no manches. Si ya no es un emprendedor. Si ya tiene una estructura. Y ese ya es un empresario. ¿No? Por eso urgen muchos casos de emprendedores. Porque a veces decimos. Bueno. ¿Y a quién premiamos? Y hay mucho tema. Y hay mucho del ecosistema emprendedor hoy día. Pero créanme que todavía hace falta mucho más. Necesitamos más fondos. Necesitamos gente que crea más en startups. Hay muchos fondos. Pero ya para el siguiente nivel. Y en el Inter. Es donde se ponen los chicotazos bonitos. En lo que llamamos. El valle de la muerte. Tan amorosamente. Segundo punto. Entonces la estrategia. Oye. Pero una estrategia sin ejecución. No nos lleva a ningún lado. Tercer punto. La gente. Fundamental. Tips muy rápidos. Cuando emprendas. Cuando estés en tu negocio. Si alguien ya no está dando el lancho. Se corre rápido. Corre rápido. Y contrata. Muy lento. Tárdate en contratar. Y si ese puesto es estratégico. Tárdate en contratar. Pruébalo. Hay muchísima. Les recomiendo mucho el libro de Hu. Todavía no lo traducen al español. Pero trae una cantidad de temas interesantes. Para la cuestión de contratación. Para que se den una idea. Llevo tres meses. Cuatro meses ya con la empresa. Cuatro. Cuatro meses con la empresa. Y en cuatro meses nos volamos a dos comerciales. A dos directores comerciales. No estaban jalando. Oye no. Es como cuando llega tu mamá. Dale chance. Va a cambiar. Ni más. Si no está dando el lancho. En cosas también muy puntuales. Difícilmente la gente cambia. A ver. La gente sí cambia. Y me decía un psicoterapeuta. La gente sí cambia. Y la gente sí cambia en sus valores. Un cuate que era ratero. Sí cambia. Sí cambia cuando está a punto de perder la vida. Sí cambia cuando tuvo una violación multitudinaria. O sí cambia cuando alguien muy cercano perdió. Y se le reconfiguran los valores. Fuera de ello. Es muy difícil que la gente cambie. Entonces a menos de que fomentes una violación multitudinaria en tu empresa. La gente no va a cambiar. ¿Ok? La gente no cambia. Y si detectas. Y sobre todo. Sé intolerante con los temas de actitud. Intolerante con los temas de actitud. ¿Sale? Y las empresas. Hay algo que me preocupa. Que dicen. No, no, no. Las empresas están hechas para ganar. Para ganar dinero. Son frías. Sí, sí es cierto. Si no existe ningún ser humano. Cuando entra un ser humano. La empresa sigue estando para ganar dinero. Pero también para transformar vidas. Nos guste o no. Y con la experiencia que he ido acumulando a lo largo del tiempo. Y particularmente con Gazelles. Las empresas que se enfocan en su cliente interno. Como en su cliente externo. Son las que terminan llegando al siguiente nivel. Y hay algunas que llegan al siguiente nivel sin eso. Su riesgo es enorme. Entonces aquí tenemos siempre que estar equilibrando el negocio. Con la felicidad del personal. Hay momentos críticos. A ver. Que no piense tu equipo que la felicidad plena y la mal. Cuando llevas un año con el emprendimiento. Cuando llevas tres años con el emprendimiento. O sea. Una buena curva. Nos anda dando que por ahí de los tres, cinco años. Sabemos si fue negocio o no. Más o menos. Más o menos. Por eso les dije. Te tiene que gustar el riesgo. O sea. Tienes que ser de los que les encanta ver Kill Bill como 20 veces. Casi, casi. ¿No? Te tiene que gustar el riesgo. Y tercer punto. Fíjense que dejo hasta el final el tema del efectivo. La lana es consecuencia de las tres anteriores. Gente contratada. Bien pagada. Con respecto al tamaño de la empresa. En capacitación. Que se sienta bien. Con una ejecución adecuada. Con una estrategia adecuada. Que la vas a ir viendo a lo largo del tiempo. Conforme el emprendimiento va creciendo. Es muy importante. Y ya lo verán. En unas variables que tengo más adelante. El tema de siempre como emprendedores. Estar acompañados. Emprendedores solitarios. No llegan a ningún lado. O son unos genios que están a punto de volverse locos. Pero no llegan a ningún lado. Yo no soy un experto en finanzas. Entonces llego con el amigo financiero. Así le ruego. Por favor. En este momento de mi vida. Es cuando más te necesito. Échame una mano. Sé mi mentor. Sé mi coach. Sé lo que sea. Por favor. Para lo que no seamos buenos. Hay que subsidiar. Hay que aprender. Y llegar a un cierto nivel. Porque eres malo en administración. Y te traes a alguien. Pues te va a ver la cara. Tienes que llegar a cierto nivel. Y sí después subsidiarlo. A quien más confianza le tengas. O a un profesional. ¿Ok? Continuando en este sentido. Esto es bien importante. Quien emprende con un propósito más allá de hacer dinero. Ya está en otro nivel. Y es con lo que más me tropiezo. No soporto. Yo sí particularmente no soporto a los emprendedores mamones. A la gente. Que puta ya. Porque salió en dos periódicos ya. Tiene más audiencia que la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Y lo peor es que ellos se lo creen. Esa soberbia no la tolero. Porque yo sí creo que. Si hay alguien que puede cambiar la realidad de este país. Son sus emprendedores. Y son sus empresarios. Porque la empresa más allá de generar recursos. Y más allá de generar utilidades. Y más allá de dar un servicio. La empresa también es una generadora de cultura. Y este país ha sido transformado por muchos de sus empresarios. Y necesitamos más empresarios en ese sentido. Entonces en este punto. Cuando determinamos el propósito. Fíjense muy bien como el ego nos apendeja. El apendejamiento es un fenómeno psicológico. Detectable. A veces a tiempo. A veces a través de sus consecuencias. Y estamos armando esa misión. Y lo primero que decimos es. Ser el líder nacional. Ser la number one. Estar en el top no sé qué. Poder estar posicionados como la marca. Y por eso empresas como Dell. Vienen para abajo. Porque su propósito era muy corto. Unas se quedan nada más con ganar dinero. Y otras como Dell se quedan con el tema de vender computadoras. Y a lo mucho a lo que llega de él es a vender computadoras. Vender periféricos. Vender tintas. Vender cablecitos. Y tiene entonces una misión muy limitada. Por eso a los compadres ya no les cabe en la cabeza lo que sigue. Y te encuentras la marca de marcas. Apple. Y te das cuenta que el propósito de estos compadres jamás ha estado etiquetado. Ni en ser los número uno. Ni en ser los más fregones. Ni en el top. Ni crear computadoras. Ni ellos dicen. Güey. Todo aquello que nos permite innovar. Que nos permite hacer cosas hermosas. Cabe. Y entonces te encuentras un reproductor de música. Que cumple la misión de innovación y estética. Sí. Te encuentras una. ¿Cómo se llama? Interfase como iTunes. Que es innovadora y es estética. Y te encuentras computadoras. Y te encuentras y te encuentras y te encuentras. Y ahora está hasta la historia de que el compadre estaba. Ideando. Un coche. Y con ese. Con ese propósito tan grande de innovar. Cabe cualquier cosa. Esa es una misión que trasciende al fundador. Y que trasciende a la empresa por muchos más años. Entonces. ¿Qué es lo que a ti realmente te mueve? Y ya quitémonos esas ideas parcas. A ver. Seguramente aquí hay muchos universitarios. En su universidad. En su carrera. Sonrían. Y acepten lo que la gente dice. Si pueden cuestionar. Es rico. Pero luego se ponen locos. Y te sacan. Te bajan la calificación. Cosa que a mí me pasaba. Consistentemente. Pero ponte rígido en este sentido. Y quédate solo con ese 20% que te puedan dar. Todo lo demás es paja. O ya son cosas. No tan sofisticadas. Pero seguramente encontramos un 20% interesante. El resto depende de ti. Quieres ser un emprendedor. Primer tarea. Hazte el maldito hábito. Para muchos malditos. Para otros una bendición. Tres libros por lo menos al mes. Yo siempre he dicho. Dominen el Excel. Ayuda mucho. Y tres. El inglés. Porque los americanos siguen teniendo una capacidad brutal para generar tendencias, ideas y demás. Entonces en este sentido. Nuestra capacidad de autoformación como emprendedores es muy importante. Porque también habemos algunos que no cabemos en la escuela. Caso que a mí me sucedió. Pero es mi caso particular. Mi forma de ser. Entonces tenemos que ir a buscar información afuera. ¿Sí? ¿Qué dice la teoría administrativa? Que el verbo de tu propósito llamado misión debe de empezar con un verbo en infinitivo. Liderar. Ganar. Entregar. Adquirir. Vender. Puta. Un verbo en infinitivo es un verbo frío. Y te dicen aparte que debes de dejar muy claro y etiquetarlo. No es cierto. Por ejemplo en sabático. ¿Cuál es nuestro propósito? Diseñamos. Era diseñamos experiencias a través de distintos programas. Lo que más nos gusta es diseñar experiencias que transformen vidas. Ese es nuestro propósito. Oye, ¿puedo entrar en el tema vocacional? Sí. ¿Puedo entrar en el tema de seguir formando emprendedores? Sí. ¿Puedo entrar ahora en esquemas de capacitación para personal? Sí. Puedo entrar en muchas cosas con una misión que aparte entre decir queremos ser los líderes número uno de orientación vocacional a una empresa que dice diseñamos experiencias que transforman vidas. ¿Cuál se te antoja más inclusive si quieres trabajar en una empresa así? Sí. Porque si la misión también a nuestro personal no le entusiasma, estamos en aprietos. ¿En qué nos atoramos a la hora de terminar una misión? ¿En qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer? Pero quien llega al núcleo, que es en donde está ese por qué y ese para qué, está llegando a los fines y está llegando a los motivos. Y quien logra responder esa pregunta de por qué lo quiero hacer más allá de ganar dinero, más allá de que nos vaya muy bien, has ganado el 50% de la batalla aún si ese emprendimiento no va a ser el exitoso. Y acostúmbrate como emprendedor que yo no conozco a nadie que a la primera la haya hecho. Y si te dice que sí, era narco y ahorita ya narco no está haciendo negocio. Siguiente punto. Las variables en un emprendimiento. Hay una serie de variables, imagínate que ya tienes la idea, ya tienes el concepto, parece que ya hay un mercado. Empiezan a jugar variables importantes. Que si no las tienes claro desde el inicio, aguas. Primer variable para mí y la más importante de todas. ¿Con quién te asocias? Me tocó un emprendedor que tenían un proyecto increíble de educación, increíble en línea. Pero los cuates estaban muy verdes para el tema emprendedores. Ah, porque esta es otra, ¿no? Métete a trabajar un corporativo y adquiere experiencia. Pues estos cuates se aventaron seis años en un súper corporativo y les dieron la vuelta como si fueran unos novatos. Porque no es lo mismo operar en un corporativo con un gran presupuesto a de repente tener los centavos contados y tener que discriminar. Entonces este cuate, pues de repente tiene muchas ganas de emprender. Tienen un gran producto. El concepto está increíble. Y llega una persona y dice, yo pongo el primer millón. Aparte en su vida habían visto tanta lana. De veras, sí. Te damos el 49% de la empresa. Padrísimo. ¿Qué pasó? Que ese millón de pesos se fue volando. ¿Quieren buscar más capital? Llega gente interesada en el proyecto y este inversionista dice, si vamos a vender para ganar capital, yo no me diluyo. Te diluyes tú. Hoy día la empresa más o menos está valuada en 26, 30 millones de pesos. Es una empresa todavía chiquita. Pero tiene un cuate que ya de eso tiene el 40%. Oye, ¿cuál es la fórmula? No hay fórmula. No hay fórmula. Y lo que yo sí te digo es que defiendas tu capital lo más que puedas. Porque a veces no alcanzamos a ver el potencial que tiene nuestro negocio. Y tener muy claro en este sentido. Y para eso las finanzas son muy importantes. Inclusive hay pactos. Hay ciertos pactos. A mí el que me gusta mucho es, no recuerdo cómo se le llama, en el cual tú pones cierto porcentaje a juego con respecto a las ventas. Si en tanto tiempo vendo, tú te llevas esto. Si no vendo, te doy un poquito más. Entonces traes un cuete y vas a vender. Necesitamos aliciente. No es dinero regalado. Es dinero que vamos a tener que regresar de alguna manera. A un empleado le das un salario. Al banco le das rendimiento. Pero a un socio, a un socio le das acciones. Toma la sociedad como una de tus últimas, sobre todo capitalista. Porque también que tu socio te aporte más allá de capital. Este compadre al inicio del emprendimiento lo único que aportó fue lana. A partir de ahí empezó a estorbar. Y dejar muy claras las reglas. Yo tengo un inversionista y el cuate sabe perfectamente una cosa. El que sabe del negocio soy yo. Voy a cuidar tu lana que estás arriesgando conmigo. Pero el que sabe del negocio soy yo. Porque luego la gente puede salir con unas ideas muy creativas que ahí te andas dando en la torre. Entonces dejar muy claros los límites. Cuidado cuando los socios son familiares. A menos de que sea una familia emocionalmente trabajada. Ten mucho cuidado con asociarte con tus hermanos, con tus familiares, con tu mamá. Tu mamá seguirá siendo tu mamá hasta que tenga 50 años, 60 años. Y seguirá siendo un niño con muchas necesidades para ella. Y si la tienes de directora financiera, agárrate. Tengan mucho cuidado con las sociedades familiares. A menos de que verdaderamente sea inevitable. Para ello las reglas claras. Y las reglas claras son reglas escritas. Piensa si tendrías la sangre fría de correr a tu hermano del negocio. Piensa si tendrías la sangre fría de correr a tu mamá del negocio. Y que la relación familiar no se rompa. Con amigos por escrito. Por escrito. O por lo menos ciertos pactos que con el tiempo los lleves por escrito. Pero que se hablen. No nos esperemos por miedo de puta, es que si le digo esta regla. Capaz si me dice no, ya no tengo la inversión. Te va a ir peor si tienes la inversión. Y esa regla que consideras necesaria no se aplica. Segundo punto importantísimo a la hora de emprender. El capital. La realidad es que todos empezamos con dinero de juguete. Me acuerdo una vez que fui con un emprendedor y le presenté una idea padrísima. Y me dice ya al final al calor de las copas. A ver cabrón. De emprendedor a emprendedor. De todo lo que me dijiste. Que es realidad. Y que es powerpoint wey. Porque entre emprendedores sabemos que lo primero que vendemos son ideas. Y es puro powerpoint cabrón. ¿Si? ¿Cómo nos vamos a apalancar? La realidad es que aún este país está muy complejo en la parte de startup. Y por un lado, hasta cierto punto, pues también me pongo del lado de alguien que dice. Oye, con mucho esfuerzo he creado un patrimonio y tampoco no lo voy a estar arriesgando. En alguien que es nuevo en esto. En alguien que trae una idea que puede ser innovadora, pero me preocupa su capacidad de ejecución. ¿A qué le echamos mano? Pues a los primeros recursos que tenemos. Lo que tenemos que hacer es generar un prototipo. Lo que tenemos que hacer es generar un primer ejemplo real. Donde el producto lo moviste en algún lugar con ese prototipo. Donde tuviste experiencia de compra. Donde tuviste retroalimentación. Donde tuviste que hacer un cambio. Nunca llegues sobre todo con cosas físicas, con productos. A querernos las explicar a una ronda. Si llegas con el producto, ya se nos empieza a antojar un poco más. Si llegas con una experiencia de, pues ni modo, tu recurso es el coche. El coche deja de ser tu coche y se convierte fiscalmente en el medio de transporte. En tus cuentas contables. Tu sala de la casa fiscalmente se convierte en tu sala de juntas. El coche de tu papá se vuelve un activo. Entonces, pues ni modo. Hasta que nos logres comprobar con tus recursos. ¿Qué sabes hacer lo que dices hacer? Las ideas no valen. A menos de que también la idea esté aterrizada financieramente y con ciertas características. De tal forma que quien le conoce diga, oye, pues este cuate le ha metido. Pero aún así hay un riesgo. Porque no tengo cosas tangibles. Entonces, el tema de capital es complicado. No hay fórmulas aún. Ya hay mucha gente que está apostándole. Pero aún así tenemos mucho que picar. Y no nos tenemos tampoco que desmotivar por ello. La realidad es de que para muchos negocios se requiere menos capital del que se cree. Y eso sí, vas a buscar capital. Suelditos chiquitos. Suelditos chiquitos. No hay coche. No hay coche. No hay lujos. No hay por mucho tiempo cosas que te encantaría tener. Ahorita todo lo vamos a intentar aplicar a la empresa. ¿Ok? Ya en un tercer, cuarto emprendimiento las cosas son diferentes. Porque también conforme vas creciendo y conforme vas teniendo experiencia, también un emprendedor que no se pague, pues el cuate por sus necesidades va a tener que estar buscando otras fuentes. Y eso lo va a alejar un poco. Entonces ahí también son variables un poquito complicadas. Continuando con este punto, hablemos de algo muy importante. El equipo. Y el equipo siempre empieza siendo estos locos que creen en ti. Que se suben a su barco. ¿No? Y también dejar muy claro. Y dejar muy claro las expectativas. No quieran ganar y no quieran crecer y no quieran en muy poquito tiempo. Porque pues la realidad eso es un cuento de los hermanos Grimm, como buen cuento de terror. Dejar muy claro hasta donde tú como emprendedor también puedes jalar. Y jamás, jamás como emprendedor te enganches a tu gente. ¿Por qué? Porque ellos también quieren cumplir metas. Si sus metas se pueden cumplir con tu proyecto, padrísimo. Y si no, no pasa nada. Habrá alguien más que pueda cumplir esa función. Pero a veces nos agarramos por la parte emocional y hay que tener cuidado. La gente tiene sus procesos. La gente tiene su ritmo. Tú traes tu proceso y tú traes tu ritmo. Quien cabe en ese emprendimiento, bienvenido. Quien ya no cabe o trae otras expectativas, también hay que ayudarle a salir de ellas. También hay que ayudarle a salir de ellas. Tuve hace muchos años una chica increíble. De verdad, es de las personas con las que volvería a ser equipo las veces que sea necesario. Tuve una oferta padrísima y lo primero que dije fue, oye, si eso cumple tus expectativas, lo peor que puedes hacer es quedarte conmigo. Ni te voy a igualar, ni tengo intención de... No porque no valgas, sino porque por la naturaleza del negocio ahorita y el tamaño y demás, pues la verdad es que no puedo. Y me sentiré orgulloso de saber que en algún momento esto que viviste con nosotros fue escuela para que adquirieras también oportunidades de ese tamaño. Esto es muy importante. Reglas claras. Y reglas claras quiere decir sentarte a definir a dónde vas a llegar en los siguientes tres años, en el siguiente año, en el siguiente trimestre. Y en ese trimestre tú qué haces y tú qué haces y tú qué haces y qué quiere decir hacerlo bien, hacerlo muy bien y hacerlo mal. Y dejarlo por escrito. Porque si es difícil correr a alguien, repito, es más difícil correr a un amigo, es más difícil quitar del equipo a alguien que te viene acompañando, pero que ya no da para el siguiente nivel. Y lo mejor que hay es decirle objetivamente, tú me ayudaste a trazar este plan, tú fuiste el que generó este compromiso y pasó algo. Pero no nada más una vez, pasó cinco veces, pues la realidad es que igual y ya no es el momento que estemos juntos. Y las cosas se resuelven de una manera más eficiente. ¿Alguien tenía aquí una pregunta? Sí. Fuerte, viejo. No se compromete. Sí, claro. A ver, alguien no comprometido es alguien que no está creyendo. Ahora, si de repente llega alguien y dice, puta, es que no me motivan. Espérate, cabrón. La motivación es un trabajo personal, pero sí los empresarios tenemos la responsabilidad de generar ciertos niveles de motivaciones. También depende del tamaño y del momento en el que se encuentre la empresa. No, no, no. Es que no dan prestaciones y es que no sé qué. Y es que deberían, espérate, conforme al tamaño, pues es hasta ahorita lo que se puede dar. Yo siempre he dicho, ¿para mí cuál es una variable fundamental en mi negocio o en mis negocios? Si no me río, si mi equipo ya no se ríe, algo está pasando. Para mí ese es un indicador así de sencillito, ¿eh? Que algo seguramente estoy haciendo mal yo. Porque la labor primaria de un director general es integrar a su equipo. Y si el equipo ya no le está pasando bien, algo está sucediendo. Oigan, y vamos a pasar 16, 18 horas al principio en el emprendimiento y no pasarla bien es algo que hay que pensarle dos veces, ¿no? Siguiente punto. Híjole, el tema de los procesos. Fundamental. A veces se cuenta con capital y a veces no se cuenta con capital. Atrévete a mapear de alguna manera el proceso de tu negocio con el único fin. Miren, no hay nada más, no hay nada que desmotive más a alguien en una empresa, en un equipo. Uno, que no sepa hacia dónde va la empresa. Dos, que no sepa cómo contribuye de manera tácita y limitada al desarrollo de la empresa. Puta, es que a veces hago esto. Y luego, al principio, pues sí, en el emprendimiento, pues me encanta este tema de los sombreros, ¿no? Y el dueño se pone el sombrero y va y cambia el cheque. Y luego se pone el sombrero y va y despide a alguien. Y luego se pone el sombrero y se mete a la máquina. Durante un tiempo eso es entendible. Pero conforme va cambiando la empresa, los procesos se van complicando más. Empieza a haber más restricciones. Y si alguien quiere y tiene el capital como para hacer procesos, aquí está un súper chingón. El señor chino, lo pueden ubicar en Twitter como el chino hawaiano con J y con G. Increíble en la parte de procesos. Él nos ha ayudado a nosotros. Hicimos, nos atrevimos a hacer algo inusual. Y él nos lo dice con toda la experiencia que tiene. Así como lo ven, el compadre ya está bastante cascado, ¿no es cierto? Nos decía, oye, es que nadie se atreve a iniciar una empresa de entrada mapeando el proceso ideal. Puta, es que ¿con qué fin? Para evitar la curva, para minimizar la curva de aprendizaje lo más que se pueda. Y que cuando llegue alguien de ventas que no estuvo con nosotros en la construcción inicial. Esto es lo que tienes que hacer. Estas son tus métricas. Esto se hace así. En este momento entras. En este momento sales. Y en esto estás delimitado. Y fíjense bien aparte lo que dice esta imagen. Bajo control, ¿no? Hay una libertad de formas al principio cuando iniciamos el emprendimiento. Y conforme el emprendimiento va creciendo, se va acercando más hacia la derecha, cada vez se necesita más estructura y mayores controles. Yo ubico dentro de las empresas dos puntos fundamentales. El primero, el back office y el front office. El front, todo lo que tiene que ver con tu cliente. Cuidarlo. Entre más tiempo estemos enfocados en el cliente, entre más tiempo estemos ejecutando, la empresa está jalando bien. Pero hay cosas que yo particularmente, y le da mucha risa a mi contador, que le digo, puta, es que a mí la administración me estorba, cabrón. ¿No? Porque en la administración no generas valor. ¿A cuántos de ustedes están? Agustín, antes de haber llegado, ¿habrá hecho su declaración de impuestos? A nadie le importa. Quiere decir que ahí no te estoy dando valor. ¿Ok? Lo que recomiendo es que tu parte de back office, la sistematices lo más que puedas. La vuelvas, ¿cómo decirles?, rutinaria, A, B, C, A, B. No le metas tanta creatividad para que no te quite tanto tiempo. Y lo que te va a ayudar a hacer eso es tenerlo con procesos. Ahora bien, en esta parte, en esta línea vertical, ¿no? Ahí, fíjense lo que dice, alto valor añadido y del otro lado también alto valor añadido. Lo único que cambia es esta curva donde ya aquí son reglas muy diferentes a las reglas que están de aquel lado. Si nosotros logramos en este país llevar a la mayor cantidad de startups exitosas a la parte de la gobernanza, este país va a cambiar radicalmente. Que no es otra cosa más que institucionalizar y, sobre todo, profesionalizar al emprendedor. Señores, me toca trabajar con empresas medianas, con facturaciones arriba de los 700 millones de dólares que se siguen operando como en la edad media. Empresas que venden 20 millones de dólares y se siguen administrando con Excel. A veces esto parece que sigue siendo un ranchote. Tenemos que cambiar en este sentido. Saber invertir en lo que verdaderamente le puede dar valor a nuestra empresa con el tiempo. Sistemas, procesos, mejor gente, mejor pagada y mantenerla educada todo el tiempo. Agustín, es que no tenemos un presupuesto, entiéndelo, somos una startup. Está bien, no podrían comprar un pool de cinco libros, repartírselos, cada uno diferente y se los van rolando. Y en cada cierre entre todos ir aprendiendo y creciendo. No hay excusa para no tener un equipo formado. Andarnos pasando libros, andarnos compartiendo eventos, etcétera, etcétera. Haciendo networking. Perfecto. 15 horas todavía vamos a tener. Estamos muy contentos. Ok, entonces este punto es fundamental. Pensar en procesos a la hora de sistematizar nuestro modelo de negocio. Algo importantísimo en el emprendedor. Tenemos que trabajar la autoestima. Yo siempre he dicho, a ver, ¿por qué si nos buscamos un buen contador, un buen abogado, un buen fiscalista? Por favor. Para que las cosas sean correctas, con un poco de creatividad. Hasta que entiendan los del otro lado que nada más tiran muchos la mano. ¿Por qué no pensamos también en tener a alguien que nos esté reforzando, como lo decía hace rato? Un coach, un mentor. Y de verdad, es impresionantemente válido decir, Agustín es un pendejazo para la administración. Pues sí. Soy muy bueno para esto, pero para esto soy malísimo. Necesito a alguien que me ayude a entenderle, porque justamente el día que estaban enseñando eso, no me tomé mi ácido fólico. Y pues no, la neurona ahí no calibra. Y casi siempre, el que es bueno para la creatividad, y esto es sistémico, es malísimo para la disciplina y la estructura. Y el que es altamente disciplinado y estructurado, la parte creativa pues le cuesta. Así de fácil esas primeras variables. Ya después vienen unas mezclas padrísimas. Y entonces, siempre invertir de alguna manera, y no necesariamente hablo de dinero, ¿no? ¿Qué pasa si de repente, estás teniendo tu emprendimiento, estás teniendo broncas en la parte de operaciones? Y dices, puta, ¿cómo le hubiera hecho el cuate de, y vete incluso a una empresa grande? Y te enfocas a buscar al director de operaciones de esa empresa. Y lo buscas, y lo buscas, no soy un proveedor, no me debe lana, hasta que te pasen la llamada. Y le dices, oye, pues mira, sé de ti, la verdad es que eres alguien que admiro, me encanta cómo has logrado hacer tal cosa, y bla, bla, bla. Y fíjate que yo tengo tal emprendimiento, y estoy arrancando, y puta, estoy atorado en esto, y yo creo que alguien como tú, con que solo me escuche un par de veces al mes, te invito al café, cabrón, para que no sea deficitario a tu bolsillo. ¿No? ¿Me escuches? Puta, vas a ganar oro. Oro. Puede ser una empresota, puede ser. Lo que sí, que no sea alguien cercano a ti. Porque eso te apapacha. No, no, puta, vas muy bien. Te ves muy bien, y traes una combinación espantosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener un especial cuidado. Porque lo primero contra lo que nos enfrentamos los emprendedores, es a la frustración. Es que cada vez que vamos a proponer nuestro producto, nuestro servicio, se van a cerrar once puertas de diez. Hasta que una dice, a ver, estoy aburrido, ¿qué chingados trae este compadre? Y nosotros siempre decimos, aguanta, 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 pero pon una métrica. ¿Hasta dónde es el aguante para determinar si es perseverancia o es necesidad? Y yo tengo un indicador muy sencillo en ese sentido. Y cada vez lo compruebo más con mis amigos de fondos, con mis amigos emprendedores de alto impacto. Llegar al primer millón es lo más difícil. Lo más difícil. Lágrimas de sangre. Porque llegar a los siguientes diez millones es mucho más sencillo. Porque ya hay algo probado, porque ya, póntelo como meta, póntelo. O sea, tratar de llegar al primer millón de dólares es lo más complicado. Ya una empresa chica que factura cinco millones, ocho millones, diez millones, quince, ya empieza a llamar la atención. Llegar a esa métrica y si la verdad no estás pensando en pegarle duro, pues va a ser un autoempleo y también está bien, ¿eh? Yo conozco gente que con autoempleo gana 300 mil pesos y son tres pelados y les va muy bien. Está bien. O ganan mucho menos y se sienten muy bien con esto. Está bien. Hay que determinar el tamaño de la meta para también determinar el tamaño del esfuerzo. Lo que no se vale es querer llegar a esta meta con este esfuerzo porque clínicamente a eso se le llama esquizofrenia. Entonces, el tema de la autoestima, pues de entrar a lo que decía, ¿no? O sea, ¿qué tanto es tu curva de tolerancia a la frustración? ¿Qué tanto es tu curva de tolerancia a la frustración con respecto a tu equipo? Que no jala y no, y puh, tienes que estarlos ahí echándole leña. No, pues ahí viene y ya le vamos a pegar. Y no prendió, pues agarras más leña y vas a perder gente. Y vas a perder gente. Entonces, tenemos que estar todo el tiempo reforzándonos la autoestima en ese sentido. ¿No? Me acuerdo una vez que no tenía ni un quinto porque estaba pagando una deuda que incluso todavía estoy terminando. Como dicen, emprendedor que no está endeudado, no está haciendo bien las cosas. Este, y me dio mucha risa porque acababa de inaugurar el piso 51. Y por hacerles del destino me invitan y me están vendiendo una membresía. Y me encanta que el Señor me dice, y aparte, si lo requiere, contamos con helicuerto. Dije, puta, qué padre. Aún, no, ni un peso a lo mejor en la bolsa. Y qué padre lo que estoy proyectando que me están ofreciendo ya un helicóptero. No quise mencionar a Arjona porque luego me abuchea, pero pues él alguna vez ahí lo dijo. Y si aún así, sientes dolor, sientes pesadumbre. Me dijo un amigo esto, cuando te pasa eso, recuerda que la batalla más difícil de tu vida, la competencia de competencia. Qué Iron Man ni qué una fregada, cabrón. La competencia más difícil de tu vida ya la ganaste, cabrón. Tú eras dentro de no sé cuántos millones el que llegó. Si llegaste a esa meta tan complicada, puta, que no le llegues al millón de dólares. Por Dios, necesitamos darnos nosotros nuestros propios aplausos y nuestros propios abrazos. Y cuando la riegas, suena trillado. Pero quien me conoce sabe que es cierto. Ríete, güey. Ríete. Me acuerdo una vez un amigo que el día que quebró le dije, güey, el día que ya, o sea, era inminente. ¿Y qué hiciste, cabrón? Que me subo a mi casa, porque tenía su oficina en el primer aviso. Que prendo mi consola, cabrón. Que agarro Call of Duty. Y que le parte su madre a cuanto se me puso enfrente, porque ese día algo tenía que ganar. Pues, está bien, ¿no? Y si no tienes la capacidad de reírte en las buenas y en las malas. Es que no está siendo significativo el aprendizaje. Lo importante de emprender no es ganar dinero. Lo importante de emprender es que estás construyendo una historia. Lo decía con Ale cuando veníamos en el camino. La gente se podrá quejar de mí de lo que se le pegue la gana. Que me tardé en pagar en algunos momentos. Que quebré. Lo único que la gente no se puede quejar. De algo de lo que sí no se pueden quejar. Es que nos atrevimos. Y teníamos que atrevernos. Y mi ganancia de las que quebré, paradójicamente, fue motivar e impulsar a otros. Que corrieron con mayor suerte e hicieron mejores cosas. Y que con el tiempo te dicen, si no te hubieras atrevido e incluso no te hubieras caído. Y hubieras emprendido la segunda, triste o difícilmente no hubiera hecho yo el emprendimiento que logré. Entonces, sin querer con tu... Me encanta esa frase que también dice, ¿no? A veces para ganar hay que perder. Muy bien. Ya estamos a punto de terminar. Esto de las curvas no es otra cosa más lo que decía en un inicio. Que conforme va creciendo la empresa, entras a ciertas curvas. Creces y tienes una curva crítica. Y sigues creciendo y tienes una curva crítica y así. Y en cada una de esas curvas hay que cambiar gente. Hay que cambiar procesos. Siguiente punto. El consejo. Entre más diverso, mejor. Tener unas cuatro o cinco personas que le digas, Oye, miren, hay mucha gente que tiene ganas de... Pero que sea gente que haya logrado cosas. Que sea gente que admires, pero no tanto por el nombre. Y cuidado con los grandotes. ¿Eh? Porque luego a un consejo se le tiene que dejar muy clara su función. Das un consejo. Yo lo puedo tomar o no. ¿Ok? No tenemos que... No, puta. Si yo le hubiera hecho... Las dos estupidez más grandes, paradójicamente es por hacerle caso ciegamente a mi consejo. Hay algo muy importante que dice Malcolm Gladwell en su libro Blink o inteligencia intuitiva. Cuando aquí adentro, por muchos datos, por muchas cosas, cuando aquí adentro te diga no, porfa, sigue tu intuición. Sigue tu intuición. Las dos estupideces más grandes de mi vida las cometí porque yo sabía que era no. Ah, no, puta, pero este grandote. Pero estos te van alineando. Entonces, con mucha mesura hazle caso. ¿Ok? Siguiente punto. El tema de la perseverancia que ya lo hablamos. El tema del valor agregado. Oye, si vas a lanzar algo al mercado, deja muy claro cuál es tu diferenciador. Deja muy claro cuál es ese punto adicional que estás entregando. Quien logra tener un gran diferenciador es quien se termina llevando, si bien no el mercado, probablemente sí, pero sí una buena cuota del mercado. Y algo fundamental. ¿Qué es lo que le vas a heredar a tus hijos? No pienses en heredarles una empresa. No pienses en heredarles dinero. Es más, nunca heredes dinero. Ese gástatelo. Ese es tu chamba y estos huevas que hagan la suya. Ya les diste educación. Tú vete con tu viejita, echarte un café a Europa y que cada quien cree su propia riqueza. Porque a los chicos que no educamos en restricción, los apendejamos. Y luego les damos empresas y ya bien dice el Ipade, ¿no? Llega la segunda generación, quiebra la mitad. Ah, no importa, yo soy de la tercera generación. Puta, pues la mitad o más de la mitad de los nietos, quiebra la empresa. ¿Por qué? Porque nunca vivieron en restricción. Pero lo más importante, y lo acabo de vivir con una empresa que me contrató, que estuvo al borde de la quiebra. Y lo único que la sostuvo y lo único que la llevó al siguiente nivel, paradójicamente, fue el prestigio del fundador, el prestigio de la familia, el prestigio del hijo que estaba en la dirección. En un momento crítico donde no había dinero, fue y plantó su cara a cada uno de los que, imagínate llegar y decir, oye, ¿qué crees? Primero, acepto que te debo. Y vengo a platicar contigo porque no te voy a pagar, cabrón. Y te explico, y los llevaba a la empresa, me creerán que hubo acreedores que le decían, a ver, cabrón, ¿qué es lo que necesitas para que salgas? ¿Es lana? ¿Necesitas más capacidad? Yo te lo financio, cabrón. Porque resulta que eres tan malo ahorita ejecutando, pero eres tan bueno en lo que entregas, que pues, güey, eres ya estratégico para mí. Pero diste la cara. En el momento de crisis, yo te llamaba y te mentaba la mano. Bueno, mandamos al comercial, órale, manda este cabrón, este güey vendió de más, órale. Esta fue una empresa que estuvo a punto de quebrar por haber vendido de más, fíjense. Bendito privilegio. Por eso dicen, aguas cuando no vendas, pero aguas cuando vendas de más y no tengas la capacidad de entrega. Y mandamos al de ventas, ¿no? Entonces llega el cuate, y yo tengo una broma interna con ellos que digo, imagínense que llega, y puta, le meten latigazos, escupitajos, le meten una supertranquiza, lo crucifican al compadre, ya cuando levantan la cruz le dicen, ¿por qué crees que te crucificamos? Güey, para que alcances a ver los cinco proyectos que traemos allá adelante y necesitamos que te pongan las pilas. Pero pues mientras te damos tus trancas, pero diste la cara. Tu prestigio juega un rol fundamental. A veces, en los momentos de crisis, tu apellido, conforme al prestigio que has sido creando, se vuelve en la bisagra para salir incluso de ella. Y pues este está por demás. Jamás, no importando el momento, pierdan el sentido del humor. Jamás dejen de reírse, jamás dejen de fomentar la diversión con respeto entre su gente. Cuando en una empresa se dejan de escuchar risas, particularmente a mí, ya es una empresa que me da hueva. Yo no sé por qué este tema, no por estar de traje, no quiere decir que seas divertido. Hay que devolverle las sonrisas, hay que devolverle a las empresas ese primer chispazo que tuvo cuando fue creada. Pero esa es labor de todos y cada uno de nosotros, particularmente del fundador. Este equilibrio, decía yo, el yin yang es hermoso y quien pueda meterse y trabajar el tao y la empresa va a encontrar información milenaria espectacular. Todo se reduce a mantener el equilibrio. Equilibrio no es esto perfecto. Equilibrio es que hay meses que está aquí, equilibrio es que hay veces que está acá. Llámese procesos, llámese gente, mercado, pero todo el tiempo mantener este equilibrio. Incluso en tu vida, no eres propietario de la vida de tus empleados. Compras tiempo, sé productivo para que ese tiempo se vuelva altamente productivo. Y ya para terminar, la felicidad no está en terminar el camino. Tu felicidad no está en, puta, cuando el fondo nos dé la lana, puta, cuando logremos vender en Estados Unidos, puta, cuando logremos pagar las deudas. La felicidad está en el momento en el que estás viendo como chingados pagas la deuda. Porque el día de mañana que te reúnas con tus amigos, de eso es de lo que vas a platicar. No vas a platicar de lo bien que te va, de puta, güey. Y se vuelven las anécdotas de tu vida. Los momentos más complicados se vuelven la anécdota de tu vida. Por muy difícil que sea el camino, de ti depende la manera en como lo puedas vivir y observar. Hay muchos que se vuelven unos profesionales para ser víctimas, esos expúlsalos. No queremos víctimas. Y hay otros que en las mismas circunstancias, no es que no tengan miedo, pero ya le encontraron un mecanismo. Y con esto voy a terminar con el día, día de un emprendedor. Un día llegas, audio por favor. Un día llegas, un día llegas y tienes una idea y se la presentas a un grupo de amigos. Y esa idea se empieza a formalizar y se suben a su carrito. Y entonces vamos en ese carrito y esa idea se la presentamos a un amigo y le mete lana. Puta, el pinche carrito va subiendo y tú feliz, cada vez se va viendo un mejor paisaje. Y de repente tienes tus primeras ventas y de repente ya no estás en ese huevito de oficina, ahora estás en unas mejores oficinas y el carrito sigue subiendo y tú te sientes increíblemente bien. ¿Cómo se ve desde las alturas del mundo? Padrísimo. Sales en tus primeras revistas, puta, ya sientes que el mundo es tuyo. Contratas más gente, contratas sistemas, estás viendo cómo maximizar tus utilidades. ¿Cómo se ve desde arriba? Padrísimo. Oye, dicen que hay un problema, se está jodiendo ese problema a tu competencia. No hombre, a mí me la pela, ya los vi, ya se cayeron. Pero yo soy un cuate que es inamovible, yo ya voy muy bien, yo ya me tragué. Y wow, de repente tienes tu primer crisis. De repente no sabes qué pasó con tu producción, se cayó tu producción, se cayeron tus ventas. Buenas tardes joven, somos de Hacienda, venimos a una auditoría. Mamá, ¿dónde estás? ¿Cómo me dejaste hacer eso? Mamá, tenías razón, tenía que tener una tarjeta de Coca-Cola. Si logras salir de esa primera crisis, para la siguiente disfrutarás aún más. Como dice un amigo, en este tema de las crisis, es como subirte estos carritos que dan vueltas. ¿Se acuerdan? Los que son mayores de 30 años sobre todo, ahora todos menores de 30 están apendejadísimos con él. Pero los que jugamos todavía físicamente, no se acordarán de ese juego padrísimo en el parque, en el que te subías y nos dábamos vueltas. Y dice un amigo, a veces al principio que es emprender, a veces al principio emprender es subirte y cuando más rápido están las vueltas es agarrarte y aferrarte si todavía crees que hay oportunidad y posibilidad, con datos, con posibilidades, repito, de ese emprendimiento. Y no te salgas aunque te encuerdes, no te sueltes. Si el carrito empieza a bajar la velocidad y no vuelve a levantarla, es momento de bajarse. Y no pasa nada, duele muchísimo, pero un tequila y unos amigos ayudan a sobrellevar las cosas. Porque a lo mejor para tu siguiente gran éxito necesitabas un poquito de escuela. Por eso la felicidad radica en este momento, en el momento en el que estás solucionando, en el momento en el que te vuelves creativo. Es en las épocas de mayor restricción, es en las épocas de mayor problema donde la gente se vuelve más creativa. Las empresas que ya tienen solucionado eso, por eso se vuelven aburridas, dejan de ser innovadoras, dejan de ser disruptivas, porque ya se acomodaron. Nunca permitas sentirte cómodo. Es la primer variable de que las cosas no necesariamente van bien. Y bueno, pues con esto termino de antemano agradeciéndoles a mis amigos de Campus Party, que espero haber hecho un buen papel para que me sigan invitando, porque este tipo de foros, reitero, se vuelven alicientes para el alma y ver tanta gente interesada en estos temas, pues siempre es muy padre. Y mi mensaje de siempre, que les vaya increíblemente bien. Pero sobre todo, que a los demás les vaya increíblemente bien con ustedes. Que Dios los bendiga, que su emprendimiento y sus emprendimientos sean exitosos. Y si no, ya saben, hay segundas, terceras y hasta cuartos capítulos o rondas en las películas. Poco a poco iremos sabiendo en cuáles en donde le hemos pegado. Les agradezco mucho y muchísimas gracias. Gracias a ti, Agustín. Muchas gracias por haber venido. Y otro muy fuerte aplauso para Agustín Meriterán, por favor. Muchas gracias. Y pues bueno, él va a estar por aquí todavía al lado, por si quieren hacerle un par de preguntas extras. Y nosotros vamos a seguir con el programa que tenemos. Muchas gracias. Y en tres minutos empezamos la siguiente mesa redonda, el proceso de emprender. Gracias. 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 Gracias.